Ahora es la noche, Chuntico Noche, podrás ganar, gane rapidito, y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chuntico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chuntico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cinco. La segunda balota es la número... Uno. Vamos con la tercera balota, que es la número... Estamos a la espera de la tercera balota, que es la número cinco. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador. Es la número siete. 5157 es el Chuntico Noche para hoy, sábado 20 de noviembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chuntico Millonario. Feliz noche.